Martínez, atención con el centro de Lodico para Martínez, ¡Gol! ¡Gol! De Instituto de Córdoba Martínez Está el arcón, a ver, el centro que viene de Acevedo, Martínez, ¡Gol! ¡Gol! De Instituto A ver si puede conectar este centro, el centro que vino de Lodico pasado, Martínez, ¡Gol! ¡Gol! De Instituto, y sí que pudo, el centro medido del Gato Lodico, terminó en maravilla, en Adrián Martínez Y la lleva Barrientos, y la tocan con lo justo, después de Boche a correr va Gregorio Va para liquidar Instituto, son dos que defienden, cuatro que atacan, va Gregorio, enganchó De pie a pie, la alargó para Martínez, enganche y le pega, fue Martínez, le quedó lejos, tocó Cortito, al arco, ¡Gol! ¡Gol! De Instituto Barrientos, que acompañó esa jugada, eran cuatro contra dos Niko Fernández, la perdió, recuperó bien ahora, después de Cuello, Adrián Martínez Se viene Maravilla Martínez, el toque para Jonás Acevedo, tiene el primero ¡Gol! 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 Allá se manda Lodico, encontró a Jonás Acevedo, que ganó la espalda, Enrique Va Acevedo, mete el centro, rebote, ¡Esto es un gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Instituto! El ataque de la gloria, Acevedo lo pone a correr Abay, se viene el zurdo, va Abay, sacó el centro pasado, Albertengo, ¡está! ¡Gol! ¡Gol! De Instituto de la Gloria, Lucas Albertengo Linares, Parnizari Parnizari lanza para Albertengo, a la segunda va Adrián Martínez Martínez, Martínez, lo tiene Martínez Martínez está ¡Gol! ¡Gol! ¡De Instituto Adrián Martínez! Un yerro en el fondo, mal cálculo de Chávez en la salida y él no lo puede desaprovechar ¡Adrián Martínez! Sacaba ahí Atención, peinaron para Gregorio, se viene Rodríguez, lo tiene Rodríguez ¡Gol! 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 De Instituto Gregorio Rodríguez Una jugada que vino por el sector izquierdo apiló gente y definió frente a Chávez y llega finalmente una nueva conquista para la Gloria en 24 minutos ¡Gol! ¡Aplaudi Arias La chance para la Gloria La chance para Adrián Acaba Martínez ¡Martínez! ¡Gol! 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 De Instituto de Martínez Gol de la Gloria Apareció maravilloso Y mirá la contra que tiene Instituto Mirá la contra que tiene Instituto La pide de Graziani Franco Tocó para Graziani Puede estar Lo quiere ganar el Instituto Va la Gloria Va Graziani Tiró el centro ¡Gol! ¡Gol! Acevedo ¡Gol! ¡Gol! De Instituto de Acevedo Gol de la Gloria La Gloria que quiere copa La Gloria Que zafa del descenso La Gloria Que definitivamente Se queda en primera Y quiere dar pelea En el campeonato Lo gana el equipo De la BOVE Estamos 2 a 1 Cholo